Bien, veamos un tema bonito de enanitos verdes, sumar tiempo no a sumar amor. Vuelvo a caminar, ni siquiera dejo huellas, es difícil ser en la ciudad, la ciudad endurece las palabras de amor. Ella habló por mí, y yo me sentí cansado, creyó conocer mi corazón. Yo miraba mis cigarrillos hechos al chorón. Sumar tiempo no es sumar amor. Sumar tiempo no es sumar amor. En la soledad se está mejor. Sumar tiempo no es sumar amor. Sumar tiempo no es sumar amor. La soledad se está mejor. ¡Gracias! 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 Subar tiempo no es Subar amor Subar tiempo no es Subar amor La soledad Subar tiempo no es Subar amor Subar tiempo no es Subar amor La soledad Subar tiempo no es Subar amor Subar tiempo no es Gracias